La Casa Rec Music La Casa Rec Baby Mr. Bowie Todavía no han visto nada No se pitan gafas como yo Esario Sisi Estos Black Molly Skins Que tranquilo lo está haciendo bien Ser o no ser, maldita fue la fe Lo que hemos aguantado y mira no soy tirando a placer Dios nos debía algún amanecer Fueron muchas las noches sin dormir por verlo aparecer Pero ayer vi la nieve caer Me dijo di a mi hijo que tranquilo lo está haciendo bien Le dije tía ahora ya nos ves Hemos ganado peso en ese peso del que no se ve Dejaré el recado Dios te cuide Como tu nieta Nieves nuestro coco es increíble Soñamos libre volamos en busca de lo imposible Para probar eso de la delicatez Pero mientras un delito es France Pero mientras otro chivas otro Remi Man No traigas Moet si la botella y Poblan Y he manito para ayudar a ver la familia Juan Pan soy Bantu descendiente de Egipcios Mi nombre de Kaiser Romano y mi sitio Es odio amor al que llamáis patriotismo Como ese guineo no se que que os hundiraos Vosotros mismos Preparaos pa'l showbiz No digas que no te avisé después cuando estepi En barrios nacen genios Le Marcelino, Young Joe, Campari La J.H.O. o Cacho B Sí, 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 sí Blackmon, Skim Si ya corríais antes preparaos para el Spring Si quieren vernos man que no chequen pero en streaming Estamos trabajando por y para el pueblo de Iggy Por eso el saludo es de general Miro con ojos de abuelo y cara de chaval Carreras en la pared de gel acera Todavía no han visto nada Con la mente les observo Me queda pequeño el barrio Con los ojos les escucho Se voy a por el mundo entero Perdí los años entre mí y a los habla Pero aún no han visto nada Y a los guía Este es el despertar de nuestro hambre A veces necesito un poco de paz Recuro en Dios y en esas voces que me hacen callar Mi tiempo invierto en pensamientos que me harán avanzar You know Me nace el tiempo abrir los ojos Me propuse aprender Observo atento a los consejos que me dan los años Veo a chavales en su línea siguiendo mis pasos Sacian su hambre conformándose con migajas You know Ansío todo eso que ignora el conocimiento Con Dios observo como presumen de nada Ziong VIP Esto es Black Moleskine